A un costado de la cancha había yuyales y más allá, el terraplén del ferrocarril. Al otro lado de la cancha, un descampado y un árbol bastante miserable. Era ahí, debajo de ese árbol que solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra y su radio portátil en la mano. El jubilado seguramente no tendría más nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba a ver los campeonatos de la liga. Los muchachos al principio pensaron que era casualidad, pero después de verlo tres partidos consecutivos junto al lateral, lo consideraron un hincha propio. Porque bien, el viejo podía ver los otros partidos de la liga que se jugaban en las otras canchas, pero no, el viejo se quedaba ahí, debajo del árbol, mirándolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían. Al margen de unos pibes, porque estaba el hijo de Norberto, los dos de Gaona y el sobrino del mosca. ¿No vino la hinchada, eh? ¿No vino la barra brava? Todos preguntaban en broma de llegar al partido buscando al viejo. Y se reían, pero el viejo no faltaba desde hace varios sábados, firme debajo del árbol. Elegante, con un cierto refinamiento en su postura arguida, con la mano derecha a lo alto sosteniendo una radio, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie, pero nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. Era un misterio. La esposa no lo debe soportar y lo manda para acá. Por ahí es amigo del referee, dijo otro. Pero sabían que el viejo hinchaba para ellos, porque creían haberlo visto aplaudir unos partidos atrás cuando le ganaron a Olympia Senior. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda, cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que era uno de los suplentes, cuando ya no daba más por el calor. Era verano y además ese horario para jugar era una locura. Tres de la tarde, el sol rajaba la tierra y el viejo Phil, con la radio en la mano, abajo del árbol. Cuando Eduardo entró en la cancha, el soda se derrumbó bajo la sombra del arbolito. Quedó cerca del viejo, como nunca antes lo había estado. Ahora más de cerca el soda pudo apreciar. El viejo tendría unos 70 años, era flaco, pulcro, una sombra de barba. ¿Estabas escuchando Central Córdoba, maestro? El viejo se giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. Es música. Y parecía que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero, empatado. ¿Unos tanguitos? No, un concierto. Hay un buen programa de música clásica hasta ahora. Esoda frunció el entrecejo. Ya tenía una excelente anécdota para contarle a los muchachos. Y la cosa venía interesante como para continuarla. Pero le gusta el fútbol, ¿no? Por lo que veo. El viejo probó energéticamente, sin dejar de mirar la pelota que iba y venía. Volando por el aire rabioso. Lo he jugado, joven. Y además el fútbol está muy emparentado, muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Esoda lo miró curioso. Sabía que seguiría hablando. Entonces lo esperó. Mire usted a nuestro arquero. Efectivamente, el viejo señaló de León, nuestro arquero, que estudiaba la cancha desde el arco, con una mano en la cintura y con la camiseta cubierta de tierra. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Se quedó un momento en silencio para que Esoda pudiera apreciar todo aquello que él estaba nombrando. Bueno, eso es la escultura. El viejo ahora señaló al arco contrario a donde estaba por llegar un córner. Mire allá el relumbrón intenso de nuestras camisetas. Amarillo cadmio, con veladuras de naranja por el sudor y el contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales. El casi violeta cardinalicio que asume las camisetas por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alocados. Las manchas ocres, pardas, sepia, siena, de los muslos vivaces, dignas de un bacon. Entrecierre los ojos, así lo pueda apreciar mejor. Entrecierrelos así, ¿sí? Bueno, eso, eso es la pintura. Aún estaba el Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe la carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio en busca del equilibrio. Eso, eso es la danza. El Soda procuraba estimular sus sentidos, pero lo único que veía es que los rivales se venían con toda. La pelota no se alejaba del área defendida por su arquero. Escuche, escuche. Lo esciscateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de su oreja. Y entusiasmado, tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota cuando rebota contra el piso. El chasquido de la suela de los botines contra el césped. El fuellequedo de la respiración agitada. El coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas. Los insultos de los muchachos. El pitido alguno del referee. Eso, eso es la música. El Soda probó con la cabeza. Los muchachos no iban a quererle cuando el Soda les cuente aquella charla insólita con el viejo después del partido. Bueno, si les quedaba algo de ánimo porque la derrota era inminente. Y vea, vea usted, a ese delantero, señaló ahora el viejo metiéndose en la cancha, más alterado. Ese delantero que se revuelca en el piso como si le hubiera picado una tarántula. Mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor y reclamando histriónicamente justicia. Eso, eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. ¿No? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo. Dio un paso al frente, metiéndose en la cancha. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? La concha de tu madre, referee, hijo de puta. ¿No ves que no fue penal? Llego de mierda, pelotudo del orto. La concha de tu madre. ¿Qué cobró? ¿Qué es eso el forro? El Soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo, parece haberse olvidado de la derrota inminente, del penal injusto y del mismísimo calor. ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¿Y eso? ¿Y eso? Eso es el fútbol. Viejo con árbol. Roberto Fontana Rosa. ¡BIGOTE DE LECHE, HIJO DE PUTA! ¿Qué cobras?